¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Buen mediodía. Emiliano, contanos esta situación, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Nos tenemos que preocupar? ¿Qué tenemos que hacer? Mirá, por el momento mantenemos una... Eso sería, ¿sí? Donde la probabilidad, por el momento, es de carácter leve, ni siquiera es fuerte, pero esto se va a... Lluvias que afectarían también a la zona, por ende, cualquier tipo de subestada, de cualquier nivel, sea baja, leve o moderada, fuerte, con lluvias inclusive, puede traer alguna complicación, sobre todo en las zonas costeras y en las zonas bajas, ¿sí? Así que, bueno, atención especial, como les decía, va a ser una semana marcada por la inestabilidad, si bien hoy tenemos cielo parcialmente nublado, donde no tenemos chance de lluvias, pero sí a partir de mañana y en cualquier momento del día, ya que, bueno, la gran humedad y la nubosidad que vamos a tener a partir de mañana va a ser, como les decía, la protagonista a partir de, bueno, de toda esta semana y que, lamentablemente, sí, tenemos que decir que, bueno, a partir de miércoles ya se generaliza, se inestabiliza totalmente la región para dejar ya unos acumulados más importantes, de forma puntual puedan superar inclusive los 20 milímetros, donde la mayor chance de precipitaciones se da a partir de la tarde, ¿sí? Así que, bueno, esto, como te decía y te reitero, se junta con una subestada de carácter leve, donde puede traer alguna complicación en zonas bajas y zonas costeras. Bien, bueno, para tenerlo más que en cuenta, bueno, justamente para todas las zonas ribereñas, tanto del Gualeguaychú como del Uruguay, con esta subestada que vos nos estás comentando, bueno, hay muchas zonas bajas donde de repente el río crece un poquito y termina siendo afectado, por eso, bueno, esto, ¿no?, de tomar los recaudos pertinentes. Sí, exactamente, el tiempo va a ir mejorando poco a poco, en transcurso del día jueves, este frente frío que nos va a cruzar va a hacer descender las temperaturas, va a dejar, sí, tiempo ventoso, donde ya el viernes y hasta el fin de semana esperamos muy buen tiempo, ideal para actividades al aire libre, pero con mucho frío por la mañana, esperamos a partir del viernes mínimas en torno a los 3 grados, así que, bueno, a tener en cuenta también este cambio brusco con las temperaturas, donde esperamos 4 grados, reitero, para el día viernes. También tenemos que decirte que, bueno, déjame hacer un paréntesis, ya tenemos lluvias en el sur de Brasil con acumulados importantes en torno a los 200 milímetros a 250 en algunas zonas, ¿qué quiere decir esto? Que también los caudales de nuestros ríos, tanto Uruguay, Paraná y los adyacentes van a tener crecidas leves a moderadas a partir de la próxima quincena o a partir de fin de mes, así que, bueno, también esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo, como te decía, en las zonas bajas, en las zonas ribereñas, donde van a aumentar y bastante los niveles de nuestros ríos. Bien, la buena noticia para mí es en lo de que baja la temperatura de una vez por todas, porque estamos teniendo días realmente cálidos con esta humedad que está muy, muy elevada y esto haría que empiece a cambiar el clima. Ahora, ¿esos días fríos se van a mantener, al menos la próxima semana o la siguiente? Digo, porque estamos teniendo un invierno bastante extraño. Sí, la verdad que sí, nosotros venimos vilumbrando esta situación hace un tiempo, también en nuestros medios colegas, donde estimamos también, según la previsión del Servicio Meteorológico Nacional, que sea un invierno cálido, que tengamos temperaturas por encima de lo normal. Esto no quiere decir que tengamos fríos, este frente fríos recurrentes, para la época, pero van a ser los menos. Así que, bueno, a los que les gusta mucho el frío, disfruten, los del fin de invierno, digo yo, siempre disfruten estas temperaturas, porque la realidad es que no esperamos grandes cambios, grandes periodos de temperaturas frías. Así que, bueno, por el momento sí, se extendería hasta el día 22, inclusive, pero con temperaturas que van a estar para esa semana del 22, en torno a los 8 a 6 grados. Así que tampoco se espera un gran frente polar de aquí a 15 días. Bueno, baja la temperatura sin frentes polares. Viste, porque uno a veces ve los títulos que son más bien títulos a nivel nacional, como la semana pasada, que había salido esto, de que llegaba una masa de aire frío, que en realidad terminó impactando en otras zonas, porque acá el aire frío casi no llegó. Con una campera, ¿cómo le decís vos, canelón? Ya estábamos bien. Y sí, a veces ya era un montón. Exactamente, sí, hay que leer la letra chica, siempre digo yo. Pero bueno, nosotros esto es lo que hacemos, nosotros nos ubicamos para nuestra zona, para esta jurisdicción también que abarca el departamento de Uruguay, de Colón, y todas las islas de Vicuy. Así que, bueno, es importante saber que, bueno, contamos con este servicio que Barómetro presta sin fines de lucro y que trabajamos de manera mancomunada con el SINAGIR, que es el Sistema Nacional de la Gestión Integral del Riesgo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así que, bueno, confiemos en estas previsiones, por el momento así se vienen dando estas situaciones que donde ya van ilumbrando este fenómeno niño poco a poco que nos va a dejar mucha humedad, sobre todo en la última parte del año y con lluvias por encima de lo normal. Bien, hablando de lluvias, las de esta semana, ¿de cuántos milímetros aproximadamente estamos hablando para esta zona del país? Mirá, a partir de mañana, que ya tendríamos de manera aislada lluvias y algunas tormentas, esperamos que este episodio se mantenga hasta el día jueves, inclusive, donde, como te reitero, el día miércoles es la mayor probabilidad, hasta en torno al 90% a partir de la tarde. En el total de periodo esperamos un acumulado en torno a los 30 milímetros. Esto quiere decir que los 30 milímetros no se van a ver en todo Gualeguaychú, puede haber algunas zonas del departamento que caigan 30, en otros 10, en otros inclusive un poquito menos. Así que, bueno, el seguimiento que nosotros hagamos también en las redes sociales de barómetro de sesión va a ser importante para informar a cada vecino y sobre todo prevenir, ¿no? Que eso es lo que nosotros hacemos, prevenir para antes que suceda poder sobrellevar de la mejor forma esta situación. Lluvia en la semana, baja la temperatura en las puertas del fin de semana, precaución con el tema de la sudestada, lo que vos nos estabas contando y también con el caudal que puede bajar por el río Uruguay por las lluvias en Brasil. Sí, exactamente. Eso ya sería para la última parte del mes de julio, principios de agosto, donde las lluvias están siendo muy abundantes, te diría, en el sur de Brasil y eso va a hacer también crecer los caudales. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emiliano. No, ustedes a disposición. Un saludo a todos. Hasta luego.